Vivo Sálvame, sálvame, brindándome de nuevo tu cariño Sálvame, sálvame, que sólo con tu amor seré dichoso En capullos rojos florece mi sangre cuando pienso en tu mirar Y es como una canción que late cuando evoco tu sonrisa Sólo en mi corazón tu nombre está grabado para siempre Quisiera con mi canto llegar donde tú estás Para decirte Sálvame, sálvame, escucha mi canción enamorada Sálvame, sálvame, y acude a ese llamado de mi alma Sálvame, 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 que sólo con tu amor Quiso que te conociera porque no he de verte más No puedo consentir que andemos por el mundo separado Solo en mi corazón tu nombre está grabado para siempre Quisiera con mi canto llegar donde tú estás Para decirte Para decirte Sálvame, sálvame, escucha mi canción enamorada Sálvame, sálvame, y acude a ese llamado de mi alma Sálvame, sálvame, y acude a ese llamado de mi alma Jn magical días Gracias.